Chicos, bienvenidos a un episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Continuamos con la temporada, con la Liga, con la Champions Todo un juego, como ya sabéis, siempre Aunque estamos en el comienzo, a ver, estamos empezando Llevamos solo una jornada de Champions Así que es verdad que llevamos ya, creo que son 7 jornadas de la Liga Y bueno, pues hoy, no sé qué vamos a tener así importante No tenemos al CSK en la Champions Dinamo de Kiev No sé si llegaremos a enfrentarnos al Atlético de Madrid Joder, Atlético de Madrid y Barça en la misma semana En una semana de tres partidos, además, con ese junto con el Cádiz Bueno, no sé a dónde llegaremos, no sé qué partidos veremos Yo creo que el de Atlético sí que podríamos llegar Así que nada, tío, tío, chicos Ya no sé qué digo Champions, Liga Y ese parón de selecciones que nos vamos a pasar rapidito Hemos acabado la fase de clasificación Ya nos olvidamos de la selección hasta el próximo torneo Ya, ya, nos olvidamos De hecho, en la selección hemos hecho una gran remodelación Ahora lo enseñaré Cuando llegue el parón Pero los partidos los haremos en simulación rápida Los pasaremos rapidito, eh No nos vamos a enrollar mucho con eso Bueno, el CSK de Moscú, chicos Es la segunda jornada Después de ganar 7-0 al Olympique Es que la goleada contra el Lyon fue de escándalo Es que fue de escándalo, tío No sé si marcaremos 7 al CSK El CSK es peor equipo que el Lyon Pues seguramente Seguramente es peor equipo Pero eso no quiere decir que vayamos a mantener ahora 7 goles aquí a todos los equipos Quiere decir que un día Bueno, un día no Dos días Le va a tener al Lyon 6 y 7 goles Pero Hombre, no creo que sea lo habitual Eso es un día que tenemos mucha efectividad Y que el portero rival, pues No tiene No tiene su mejor día Y no No consigue hacer 20 paradas imposibles Vamos a ver qué tal está hoy el portero del CSK de Moscú Joder, a Kim Feyer con 80 años sigue jugando al fútbol, por favor Joder, a Kim Feyer, tío, increíble Bueno, cambios para el partido Vamos a hacer rotaciones, ¿no? Vamos a hacer rotaciones Sé que es la Champions Pero vienen los jugadores cansados Hemos tenido varios partidos ahí seguidos Así que nada Camavinga Vamos a poner a Brahim Podría haber puesto a Benzema también, pero Podría haber puesto a Hendricks también De hecho, a ver, todavía puedo hacer más cambios Sí, mira, Vinicius está en 92 Me voy a quitar Haaland 93 Por aquí 94, 96 Mira, voy a quitar a Casemiro que está en 94 Voy a quitar a Haaland que está en 93 Sí, chicos, hacemos aquí cambios Pero bien Cambios, pero bien Que descansen Que descansen todos, tío Que descansen todos Voy a llevarme a Bastos Me voy a llevar a Miguel Gutiérrez Y me voy a llevar por aquí Pues a Luka Modric Me voy a llevar a Luka Modric Igual Igual he jugado un ratito después de la segunda parte Vale, pues así está el tema Jovic, Brahim, Andrado Hendricks Camavinga El Kuti Romero Bastantes cambios para enfrentarnos al CSKA de Moscú En la segunda jornada De los 6 grupos de la Champions El Brahim con Mbappé 0-1 Por favor, tío Estábamos fallando una cantidad de pases en el último tercio Increíble Estamos jugando mal Estamos jugando realmente mal, tío Estamos llegando Tenemos a CSKA prácticamente encerrado en su área Pero es que falla Están fallando una cantidad de pases Que si Mbappé Que si Jovic Que si Brahim Están fallando unos pases, tío Más fáciles Anda, cuidado con esta Cuidado con esta Cuidado con esta Vienes al off Gol Gol de Gaiz Es que Qué mierda de partido estamos haciendo, tío Qué mierda de partido Bien Rodrigo ¡Bien Rodrigo! ¡Vamos! ¡Joder! En el 81 Se ha jugado el Rodrigo Que se mete para dentro Marca El 1-2 Espero que sea definitivo Os acabo el partido Vaya partido de mierda Más lamentable, tío Es que parece que el juego No nos ha dejado ganar, tío De verdad La cantidad de pases Que ha fallado mi equipo No es normal No es normal Han fallado pases muy fáciles Que no fallan en ningún partido Este partido parece que tenía El handicap metido Para que yo No pudiese ganar Cómodo el partido Porque Los pases Y las cosas que han hecho los jugadores Durante el partido Es que no tenía ningún sentido No tenía ningún sentido No es que el CSKA estuviese jugando bien No, no, no Es que mis jugadores Estaban fallándolo todo Absolutamente todo Así que No, no, no Esto ha sido un partido muy raro Ha sido un partido muy raro Partido muy raro Que olía mal Olía mal el partido Ha marcado Rodrigo el 1-2 Pero olía muy mal el partido Olía muy mal No vamos a No voy a entrar en valoraciones De los jugadores En este partido Porque es que creo que no se puede entrar Porque creo que no Que esto estaba Esto estaba tocado Creo que esto estaba Tocado Claramente tocado A ver Tú Cambia ese carril De grado extremo Sí, este es uno de los nuevos Que he fichado Y sí Tenía mejor pinta de extremo De hecho ahí veis 5 puntos de subida No sé si podía subir incluso más Pero bueno Que hice un punto de subida Ahora que no está No está nada mal Pero lo ha sido cedido Vale, también Michel Seir ha cedido Vale, vale Pues estos dos jugadores Que saldrán cedidos Y nos quedaremos Con apenas 23 en plantilla Nos vamos a quedar Con 23 en plantilla No haremos inscripción De 25 seguramente Bueno A ver No sé qué puede pasar De aquí a enero Pero en enero Cuando empiece el mercado Nos vamos a quedar Como mucho Con 23 Ya veremos Si después Vamos fichando Lo que sea Pero de inicio 23 Partido otro levante Chicos Después era Champions Después hacer rotaciones Y después ese partido Tan extraño Porque ha sido Demasiado Demasiado extraño Ahí han pasado cositas Estoy convencido de ello Cambios Pues mira Bastos Que debute Que debute Raúl Bastos Que debute Raúl Bastos Yo creo que puede hacerlo bien Antes ha jugado Brahim No ha estado demasiado fino Brahim Modric ha salido Modric es que demuestra La calidad que tiene En cada partido Es increíble Es increíble Ha tocado dos balones Los movimientos que hace Las cosas que hace Modric Da igual que haya bajado Siete puntos de media Que está ahí el tío Pues con Benzema Y con Raúl Bastos Que creo que estaba debutando Ya no hemos 3-1 El levante Rodrigo Mbappé Y Mbappé Y Mbappé Y Mbappé Y Mbappé Que nada más que marca Mbappé Tío Nadie se acuerda de Haaland Por favor Señores de la simulación Tengo a Haaland en plantilla No está marcando goles ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tío? Después simulamos visual Y Haaland marca Y marca Y marca No sé tío Las cosas de Las cosas del juego No sé Es que es muy raro tío Es que Mbappé lleva 10 goles Mbappé lleva 10 goles Y Haaland No sé si ha marcado Alguno todo Lo que llevamos de liga Bueno ¿Vienen para dónde selecciones? A ver Informe de lojeado De juveniles Vale Es el último informe Vamos a echar un ojo Y vienen ahora amistosos Con la selección francesa Amistosos De los cuales Voy a pasar por completo Vaya Son Argentina y Brasil Son grandes selecciones Pero es que me da igual Es que me da igual Es que me da igual Quien sea tío No es cuestión de que sea Argentina y Brasil No es que me da igual tío Es que son amistosos Ya nos hemos comido Muchísimos partidos Clasificatorios Con la selección No más clasificatorios Ni más partidos importantes Pues adiós Este es el nuevo once Que he preparado Para la selección francesa Chicos Con algunos cambios Me voy a volver a creer A Baran y a Kimpembe Que en teoría Son mejores que Kunde y a Upamecano Kunde y a Upamecano Siguen en la convocatoria Están ahí Después en la media punta Va a entrar en Kunku Y arriba Dembélé y Coman Pasando a Mbappé Al puesto delante de los centros ¿Por qué? Pues porque en Kunku y en Belé En teoría son mejores Que Benzema y Griezmann Benzema y Griezmann Nos han dado mucho Nos han aportado mucho Pero Oye va siendo ahora también De dar un paso al lado De dar un paso a un lado Y de que quizá Para la Eurocopa Pues puede ser interesante Probar esto de en Kunku Probar a Coman en la izquierda Probar a Dembélé en la derecha Yo creo que puede estar Muy interesante Benzema y Griezmann Siguen en la convocatoria Son jugadores que pueden ser útiles Desde el banquillo Como lo han sido Benzema Y Modric También Rodrigo En el partido de antes Que hemos tenido con el Madrid Brasil-Francia Vamos a ver Qué tal La Brasil Iba a decir la Brasil de Vinicius No La Brasil de Rodrigo No juega Vinicius Tampoco está por ahí Neymar Casemiro está de central Yo creo que aquí faltan jugadores Militao del lateral Con Danilo ¿Quién es Danilo? ¿Es el Danilo que conocemos Ex del Madrid Del City Y ahora la Juve? Cosa más rara Se hace el juego Aquí con las alineaciones Bueno La simulación rápida Brasil-Francia Si ganamos bien Si no Pues tampoco me importa mucho 1-1 Tampoco me importa mucho Es que no me importa mucho Porque es que la simulación rápida No No refleja la realidad Refleja Refleja un resultado aleatorio Y ahora contra Argentina Pues no Es lo mismo Supongo ¿Qué quiere Casemiro? Casemiro que por cierto Ya está aquí como capitán Por lo que veo Los chicos me han pedido Que hable con usted Casemiro ya es capitán Casemiro ya aquí El juego lo toma como capitán Esto debería decírmelo Benzema Bueno Estaba con lo de Lo típico de esto De que están entrenando mucho Bueno sí Claro Es que es el parón de selecciones Y los que no han ido Con la selección Están entrenando mucho Pero el resto están Es que hay varios que no han ido Asensio no ha ido con la selección Tío Esto de las convocatorias Yo no lo entiendo Asensio entiendo Que no está la selección de Marruecos Pero al verde Creo que si Asensio ¿Qué hacen aquí? Y Brahim incluso ¿Qué hace Brahim aquí? ¿Y el cuti romero qué hace? Tío Que no está con Argentina tampoco Paso 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 No pierdo ni un segundo Mirando esto Lo que sí Voy a perder tiempo Es quitando a mis jugadores Para este partido Para que no se cansen No queremos Aquí cositas Bueno Si es que lo único que está Es Mbappé Ah bueno Y vendí No pero están bien Están bien Están bien Podría poner los suplentes Pero si es que De igual Si es que estos partidos De la selección Si es que no Si es que los jugadores En la selección Ni tienen estado de ánimo Ni van a subir de media Por jugar Más o menos Ni se van a quejar Aquí con la selección Da un poco igual El tema de rotaciones Así que está interesante Si tienes que jugar un partido Oye Y es un partido clasificatorio Y tienes que ganar puntos Pero aquí ¿Sabes tú? Inquietud en el vestuario Pero ¿cómo que inquietud en el vestuario? ¿Pero cómo que inquietud en el vestuario? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Pero vamos a ver ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo que inquietud en el vestuario? Vamos a ver ¿Pero qué me estaba diciendo Casemiro? Que el club se está dejando ir Pero esto lo suele decir Por los entrenamientos ¿No? ¿Pero qué pasa? Pero, pero, pero Hasta tal punto estamos llegando Estamos en 88 De valoración de manager Me acaban de bajar 10 puntos De la valoración de manager ¿Por qué? Porque el juego este Parece que es para inútiles Parece que es para inútiles Vamos a ver El tema de los entrenamientos Vamos a ver el tema de los entrenamientos Vamos a ver el tema de los entrenamientos Si un jugador está a tope de soltura No debe seguir entrenando ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que los que han jugado con la selección Estén mejor que Cross o Asraf Que se han quedado aquí? Es que esto también es cosa del juego, tío Es cosa del juego O que en los entrenamientos Al tener menos jugadores Yo creo que va por ahí la cosa, eh Al tener menos jugadores Acaba teniendo que meter A los mismos a entrenar siempre Y más en el parón de selecciones Que había menos jugadores todavía, claro De ahí se puede explicar El descontento de Asensio Cross, Valverde Asraf Odriozola, Jogic Y ya El resto estaban conformes Joder, pues Pues vaya mierda Pues voy a tener que fichar jugadores Solo para que no me pase esto ¿O qué? Estoy flipando Estoy flipando Venimos a un paro de selecciones Y Cross que no ha ido con la selección No puede jugar porque está cansadísimo Esto es para flipar Es que esto es para flipar, eh Esto es para flipar Y al Sarmas es lo mismo Vale, pues ha entrado Odriozola Entre Camavinga Asensio está descontento Pero lo voy a dejar ahí Valverde está 92 Ya, pero si he quitado Valverde Realmente no tengo Un segundo centrocampista Bueno, Modric 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 es el único que podría entrar aquí En esta posición Es el único que podría entrar Y es el que va a entrar Osasuna, Real Madrid Simulación rápida, chicos En el Salar La vamos a liar, ¿verdad? Uh, casi, 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 casi Pero no, ganamos Con el de Casemiro, Rodrigo Que marca otro más Y Haaland, hombre Por fin Haaland ¿Te acuerdas del juego Que tengo a Haaland de delantero? 2 a 3 Ganamos a Osasuna Bien Bien, 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 bien Y ahora la Champions La Champions Pues la Champions Chicos, pues la Champions El Olympique de Liga Ha ganado el Dinamo de Kiev El CSK de Moscú Ha ganado el Dinamo de Kiev Parece que el Dinamo de Kiev Va a perder todos sus partidos Importante ahora Juegan con el Olympique de Liga Y el CSK Si empatan entre ellos Sería maravilloso Si empatan entre ellos Sería maravilloso Para que yo sea primero Montontes Primero vamos a ser En este grupo Vamos a ser primeros Pero cuando antes lo seamos Antes podremos ver A otros jugadores Y los suplentes Podrán tener Más minutos En esta competición No responderé a las preguntas No responderé a las preguntas Muy bien Dinamo de Moscú Dinamo de Moscú Eh, Spark Dinamo de Kiev Dinamo de Kiev Estoy ya que me lío aquí Con los nombres De los equipos rusos Los ucranianos Y todo Vamos a ver Cómo estamos Porque Haaland Lo vea así un poquito tocado ¿No? A ver Noventa y seis Noventa y cuatro Noventa y seis Por aquí también Cien, cien, cien Noventa, noventa y seis Cien ¿Me cargo a Haaland o qué? Me podría cargar a Haaland Sí Sí, me podría cargar a Haaland Sacar a Vamos a sacar a Hendricks Vamos a sacar a Hendricks Sí Me apetece ver a Hendricks ¿Por qué no? Y después aquí Pues Casemiro Me lo voy a cargar Y ponemos a Al Kuti Voy a poner al Kuti Romero Antes que a Raúl Bastos Que de nuevo lo voy a convocar Pero bueno Habrá que ver cómo evoluciona el partido Con Moco Abraín Me voy a llevar a Benzema Y me voy a llevar a Miguel Gutiérrez Lo normal es que sea un partido fácil Lo normal Mira, voy a poner a Miguel Gutiérrez incluso Lo normal es que sea un partido fácil Pero En este juego nunca se ven cosas normales Dínamo de Kiev Real Madrid Hendricks Como delantero centro Vamos a ver A este jugador hay que ir moviéndolo Hay que ir probándolo en diferentes posiciones A ver dónde se adapta mejor El partido de antes Como digo Creo que no sirve de prueba Porque ha sido un partido Que no ha tenido ningún sentido Vamos a ver en este Qué tal le va Al Oh, el palo al verde Tío Oh, el Dix al palo Por favor Empecemos con los palos Segundo palo Y el tercero ha sido gol en fuera de juego Madre mía Vamos Creo que lo ha parado el portero, tío Si no vamos 0-4 Es porque hemos pegado tres veces al palo El portero ha hecho una parada increíble Hemos metido un gol en fuera de juego Pero vamos Que estamos Ese partido no nos ha tenido nada que ver con el delante Es que aquí ya estamos generando ocasiones de sobra Y estamos teniendo mala suerte ¡Vamos! Por fin Valverde apareció por la banda Para sacar el centro de Asensio 0-1 Y ya era hora, tío Es que llevábamos ocasiones para meter 5-6 Venga ¡Qué golazo ahora el verde! A pasear a Asensio Se han cambiado los papeles Esta es buena No me lo creo Lo saca el portero Uy, lo han regalado Lo han regalado Lo han regalado Lo han regalado Y Benzema Se lo ha regalado a Rodrigo 0-3 Al palo Cuatro palos en el partido, por favor Si en este partido le metemos Siete goles al Dinamo de Kiev Pocos habrían sido Pocos Han sido tres Pero es que hemos pegado cuatro palos, tío Es que hemos pegado cuatro palos Cuatro palos, tío Un gol es fuera de juego El portero había sacado dos Clarísimas Ha sido una exhibición El partido ha sido una exhibición Al margen de que, claro No han entrado todas No han entrado todas Pero ha sido Ha sido una Absoluta exhibición Nada que ver con el del CSK El del CSK, repito Ha sido un partido muy raro Estaban pasando cosas muy raras Fallando a jugadores pases muy fáciles Ahí había cositas Pero en este Bueno, en este hemos arrasado Y simplemente no han entrado Todas las que tenían que haber entrado Tenemos ahora la partida contra el Cádiz Y después el Atlético de Madrid Ojo a eso, eh Ojita a eso Y el Cuti Romero ¿Qué pasa? Ha subido de media Subo 85 de media Pero vamos, que sigue entrenando la pierna mala, eh Que no... Que sigan entrenando la pierna mala Que aquí no hay más historia Real Madrid-Cádiz Vamos a ver el tema cambios Justo después de nos enfrentamos al Atlético de Madrid Como decía Físicamente veo que llegan bien todos, eh O casi todos Pero claro Lo importante es el después No es este A ver, de resistencia Bueno, de resistencia Es que creo que hemos llegado ya a un punto En el que Quitando algunos Quitando cross, por ejemplo Que por tema de edad No ha podido subir mucho su resistencia Y quitando quizás Sensio El resto tiene una resistencia Bastante, bastante alta Todos por encima de 90 en resistencia Van a entrar Camavinga Brahim Eh... No sé, algún cambio más Hendrix en el momento Creo que no lo estoy encontrando en la posición Yo creo que de media punta A lo mejor es donde mejor funciona Podría ser Eh... Vale, yo creo que así nos vamos a quedar, eh Yo creo que sí Asensio tiene que descansar Cross tiene que descansar Eh... Y poco más Poco más El resto El resto aguanta muy bien, tío El resto aguanta muy bien Lo que pasa es que claro Después también está el... Claro, es que Es que es el Cádiz Pero después es el Atlético de Madrid Y después el Barça Vale, ya iré moviendo Ya iré moviendo Creo que Camavinga y Brahim Son buenos cambios para este partido Real Madrid-Cádiz en casa Por favor, que no moleste mucho el Cádiz, ¿no? Uy, uy Dos a uno Por la mínima Mbappé y Benzema Hace los goles Y nos da la victoria Bien Somos líderes, eh Por cierto, el Barça ha pinchado Y ahora el liderato es nuestro 28 puntos nosotros 27 el Barça 22 el Atlético de Madrid Bastante atrás 22 también El Celta, eh Ha empezado fuerte el Celta Pero el Celta yo creo que se caerá Y el Getafe Que está ahí arriba Y que, ojo Fue séptimo la pasada temporada Y está ahí arriba Está compitiendo en Europa En Conference League En unos instantes Comenzarán las preguntas Y ahí lo tenemos en En la En la tercera posición Ahora mismo No sé cuánto aguantará Tan arriba Pero sí que creo que el Getafe Hombre Si viene de acabar séptimo Puede volver a meterse en Europa Claro que sí ¿Nosotros? Pues nosotros vamos a enfrentarnos Al Atlético El Atlético Está siendo Yo creo El gran rival de la serie Yo creo que está siendo El gran rival de la serie Más que el Barça Vamos a ver El tema Joe Félix Y Charlie Son Pesados, eh Muy pesados Muy pesados ambos dos Eh Vale Físicamente Bueno, a ver Estamos Soportable 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 Pues Yo creo que no hay muchas más historias Chicos Vamos al partido Derby En el Metropolitano Uy, casi le voy Casi le voy a la rápida Derby en el Metropolitano El Atlético de Madrid Real Madrid Cuidado Cuidado porque el Atlético Siempre tiene cositas, eh Siempre De la nada te hace goles Tiene mucha suerte Recordamos el último partido Que jugamos en la temporada pasada Acabamos a dos Teniendo nosotros Muchísimas ocasiones para ganar Cuidado Cuidado con esa gente Ha habido falta aquí en el lateral del área El juego Me da la posibilidad de entrar No sé Bueno, un centro aquí a Haaland, ¿no? Vamos a poner un centro aquí a Haaland No, no va a llegar No va a llegar No sé si esto ya es válido No sé si esto ya es válido Casi la marca de Chilena ¿Hasta qué punto es válido este gol? No he hecho tampoco ninguna locura, ¿no? No he hecho ninguna locura No sé hasta qué punto es legal O me vais a petar los comentarios Diciendo que este gol no vale No sé Tampoco he hecho ninguna locura, ¿no? He centrado el balón He intentado tirar He controlado el balón He vuelto a centrar Y he tirado Es que no he hecho nada raro No he hecho yo aquí No me he puesto yo aquí a hacer 20.000 filigranas Ni he hecho una jugada súper elaborada No, no, no He intentado centrar el balón Ha rechazado He intentado centrar Ha rechazado He intentado centrar He marcado Pero no he hecho nada raro ¡Vamos! Ahí está el gol de Fede Valverde Estábamos siendo mejores Estaba salvando a Black Y por fin llega el segundo ¡Vamos! En Mbappé con Marco Asensio 0-3 Bueno, permitidme que os diga Que no ha influido en absolutamente nada El gol que he marcado Porque estábamos dominando clarísimamente 8 tiros El Atlético ha tirado una vez Y ha sido en el descuento de la primera parte Y hemos generado 5 oportunidades de gol Estamos siendo mejores Estamos arrasando con el Atlético de Madrid Ojo, viene a Vendí, 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 Vendí ¡Vendí, Vendí, Vendí! ¡El centro! Pensó que iba a tirar Pero no lo ha centrado para Vinicius 0-4 Gol del Atlético Porque Casemiro ha fallado sacando el balón Mbappé que recibe Se gira Hace lo que le da la gana Abarca el quinto Bueno, pues otra pérdida de mierda, tío Dejamos de perder esos balones de mierda Por favor Estábamos dominando tranquilamente el partido Es que da la sensación De que los jugadores como que se relajan O algo así, ¿no? Como que cuando ven el marcador ya muy a favor Se relajan y dicen Venga, pues jugamos más tranquilos Y perdemos balones y hacemos tonterías Pero es que después en ataque te hacen esto, tío Después en ataque te hacen esta jugada Te marca otro gol Jovic Le metemos seis al Atlético de Madrid Y claro ¿Cómo vas a criticar a los jugadores por defender? Por despistarse en dos jugadas Espérate que viene otro Y espérate que viene otro Y espérate que viene otro Que viene otro Que viene Vinicius Que le metemos siete al Atlético de Madrid ¿Cómo entramos en tiro? Pero si parecía que le había tocado tu Courtois Que le había sacado Courtois Que se le ha comido Courtois ¿Qué pasa aquí? A ver Contento porque le hemos metido siete al Atlético Vamos, se han ido calentitos para casa, eh Se han ido mal calentitos para casa Esta es la venganza de la eliminación en Copa del año pasado Injusta Y del partido último de Liga Que empatamos Injusto Esta es la venganza Meterle siete Pero hemos encajado tres goles Evitables Tres goles evitables Los dos primeros han medido Después de perder el balón Sacándolo a los otros Y el tercero ha venido Que no sé Es que ha tirado Parecía que había tocado Courtois No sé si el balón ha salido para arriba rechazado No sé para dónde ha salido rechazado ese balón Pero Se ha acabado entrando Después de Medio parar la Courtois No sé cómo ha sido eso Cuatro veces ha tirado el Atlético Ha tirado una en la primera parte de descuento Y de las otras tres Dos han sido después de Errores de mis jugadores perdiendo el balón No porque el Atlético haya generado una jugada Sino porque han perdido Mis jugadores el balón Y el tercero El tercer gol que han metido Ha sido porque Ahí se han hecho una jugada Y Courtois Parecía que la había parado Pero no No la había parado En fin A ver Contento por haberle metido siete Contento por haber marcado siete Pero Creo que hay detalles Que hay que Hay que tener en cuenta Hay que intentar Hay que intentar Corregirlos chicos Hay que intentar corregirlos Bueno Hemos ganado el Atlético de Madrid Le hemos metido siete Lo hemos dejado ya A nueve puntos en la clasificación Y lo siguiente es el Barça Pero será En el siguiente episodio chicos Y no en este Gracias por acompañarme En este episodio De Modo Carrera de Madrid Espero que os haya gustado Ya sabéis todas las historias Podéis dejar un like Y todo eso Y nos vemos En la próxima Ya este vídeo es el Es en principio El último vídeo Bueno no El penúltimo vídeo Durante mis vacaciones Así que nada chicos Dentro de poco estaré aquí De vuelta Ya haremos directos Haremos cosas Y una pena Que no pudiésemos hacer en directo Ese comienza La tercera temporada de Madrid Pero bueno Ya haremos El de las terceras temporadas Del Monaco Del United Si es que las hay Y el de la cuarta de Madrid Cuando llegue por supuesto Chao Game over 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 ¡Gracias!